El proyecto de ley económica urgente presentado por el presidente Daniel Novoa no tendría el respaldo necesario para su aprobación en la Asamblea. La propuesta de subir el impuesto al valor agregado del 12% al 15% ya ha generado las primeras críticas. Representantes del Partido Social Cristiano, Construye Pachacutic y El Correísmo, adelantaron que no votarán a favor. Los legisladores dicen que a su juicio no será un impuesto transitorio, sino que buscarían instaurarlo de forma permanente.